Yo había recibido en su momento una carta de agradecimiento, pero yo lo recibí en sobrecerrado, o sea que yo nunca lo vi. Pero después, digamos ahora, al ser lo que se va descubriendo, descubro en el libro donde se anota el libro de entrada, de toda la correspondencia que yo había firmado y había recibido este sobrecerrado. Entonces dejamos los autos oficiales, nos subimos todos en este bus y partimos. Eso ha sido muy de madrugada, tipo dos y media o dos de la mañana, algo así. Comenzamos a subir para el alto y directo a la pista de las fuerzas aéreas que estaba allá. Me fui con el oficial hasta el avión. Llegamos hasta el mismo avión que ya estaba con la puerta de atrás abierta. Y ahí sí vi que estaban bajando unas cajas muy grandes, bueno, un paquete muy grande. Eran varias cajas, pero un paquete grandote y que obviamente había un montacarga que estaba descargando del avión. Y luego estaban todos los gendarmes con sus mochilas y su armamento que estaban bajando también al mismo tiempo. Lo que yo vi claramente es que había separado de estas cajas uno que toma el montacarga y lo mete al hangar de la fuerza aérea y la otra parte se lo carga en una camioneta de la policía boliviana. Yo supongo que tiene que haber un trámite un tanto minucioso para poder o sacar o meter municiones de un país a otro país. Y yo decía, ¿y todo esto lo han hecho en horas? ¿En dos días? Es decir, ¿renuncia Evo el 10 y el 13 a la madrugada ya están llegando las cosas acá? No sé. Esa era la pregunta que yo me he hecho y digo, bueno, medio que no concuerda. O cómo puede ser tan rápido que se hagan así las cosas, ¿no? Entonces, yo supongo, pero esto es solamente una opinión mía, ¿no? Yo supongo que las cosas ya estaban siendo organizadas previo. Sin descargar ni un solo tiro para nada, ni por prácticas, nada, nada. Convegamos que tampoco dentro de la embajada o dentro de la residencia no hay un lugar como para hacer ni siquiera un disparo. Volviendo ya al día 12, cuando subimos, estamos allá, el oficial de gendarmería, un poco molesto, me dice, no, qué macana, me dice, porque todo lo que tenía que hacer para la policía, ahora quiere que se lo demos a los militares más. Y ahora hay que separar y hay que dividir. Y estoy discutiendo, me dice, ¿por qué? Porque quiere llevarse más porcentaje, digamos, la parte del ejército aéreo y no tanto la policía. Y me dice, bueno, yo velo por la policía. En cambio, ahí el capitán de la Armada velaba por los militares aéreos. Entonces, sí, ahí hubo un poco de conflicto, ¿cuánto y cuánto? Entonces yo veía que estaban un poco discutiendo el porcentaje, ¿no?